Bien, seguimos con League of Legends y como veis me he escogido esta vez a Miss Fortune que es un personaje que me gusta mucho, junto con Ace yo diría que es mi favorita, a ver, me voy a subir la E, por cierto, el tótem y la moneda antigua. Y nos vamos a bot, porque me he escogido la línea de bot, concretamente ADC, Attack Damage Carrier, o Damage Carrier. Y a ver que tal nos va, bueno por cierto ya veis que han cambiado un poquito el tema este de la estética del escenario. Lo han llamado zona de recreativa, bueno ya veis que hay aquí algunos detalles de recreativa. Está bastante interesante, se puede desactivar por cierto en las opciones, pero bueno lo voy a dejar, creo que es alguna especie de evento o algo así, no lo sé. Pero bueno ya digo, está bastante bien, muy curioso. Y a ver que tal nos va con Miss Fortune, a la cual por cierto hace bastante que no juego con ella, así que no sé como nos va a ir esto. Pero ya digo que es un personaje que me gusta mucho, que creo que relativamente la manejo bien para mi nivel. O sea, hay que ponerlo todo en contexto. Bueno estoy aquí con Morgana por cierto. A ver que personajes hay por cierto, a ver, bueno tenemos una Ace en el otro equipo, no, este es mi equipo. Ah no, este es el equipo contrario, joder, lo que pasa es que hay dos Miss Fortune, Warwick, ojito con este, que este de jungla va muy bien. Bueno, Ashe, madre mía, tiene un buen equipo. Al final depende un poco de cómo lo uses. Venga, vamos para allá. ¿No se van a hacer el bicho este que se hace al principio del juego? No sé cómo se llama, parece que no. A ver quién nos ha tocado en esta calle, a ver. Anda, ojo, Miss Fortune contra Miss Fortune. Bueno, ella va de playa. Y yo voy normal. Bueno, con Miss Fortune, por cierto, me pasó algo muy curioso y es que el traje que más me gusta es el original. Hay algunos de los que puedes comprar que están bien, pero la verdad es que el que más me gusta es este. Venga, venga, dale ahí, dale ahí, joder, le hemos dado pero bien, ¿eh? Lo hemos hecho muy bien ahí, ¿eh? Venga, que te crees que me vas a dar esa, a ver, monedita. Monedita, por favor, monedita. Muy bien. Venga. Vamos a empezar. ¡Ueh! ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da algo? Ahí están Miss Fortune, están muy tocadas de vida, ¿eh? Ojito. Ojito, que están tocadas de vida. Eso es importante. Ya digo que el que más me gusta es... Bueno, o al menos me gusta bastante es el original, pero bueno, hay algunos que se pueden comprar que están muy bien. El de playa, el de recreativa, el waterloo, no sé. Pero la verdad es que estoy muy contento con este, porque tampoco te creas tú que necesito comprar nada, ¿eh? A ver, venga, a ver si vienen los minions, porque vendré muy bien. Bueno, a ver qué tal va. Esta partidita espero ganar, porque he perdido ya bastantes. A Poppy también la he cogido últimamente, pero... A subir la E, sobre todo, porque es lo que más suelo usar. A ver, digo que Poppy no la manejo del todo bien, así que casi que lo voy a dejar ahí un poco... A ver, a ver, vamos a ir haciendo un poquito de daño a la torre. Uy, cuidado con este, cuidado con este. Nada, no le he dado ahí. Vale. Morgana se ha ido. Madre mía. Bueno, no va mal. A ver, la monedita, la monedita, joder, la monedita. No va mal, mis fortune para esta línea, porque tenemos aquí personajes a distancia, así que va a depender un poco de cómo la sepamos usar. Y Morgana también tiene rango, así que... Pero bueno, chicos. Vamos a ver qué tal nos va. Aquí, por ejemplo, con un personaje cuerpo a cuerpo, sí que me iría mal, porque vamos, me fundirían a distancia estos, esta gente. A ver, por favor, a ver, por favor, a ver, por favor, si nos podemos comportar un poco. A ver, nos están ganando la línea. Venga, la Q, ¿por qué no? También hay que subirla. Venga, ahí. Hay que darles un poquito ahí a esta gente, meterle de vez en cuando una E, un disparo, para que no se confíen. Es decir, te tienes que hacer respetar. Esto es como un barrio, ¿no? Esto es como un barrio. Aquí tienes que demostrar que no te pueden pisar. Es lo que hay, chicos. Venga, venga. ¡Ey! ¿Qué me ibas a dar? ¿Qué me ibas a dar? Están tocadísimas ya, así que... ¡Madre mía, tú! Con la pelota de playa. Debe ser su Q. La he usado bien, ¿eh? Ojo, cuidado con Warwick, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo en el mapa, así que... Cuidadito, ¿eh? Bueno, por cierto, lo primero que me voy a subir es la bota del Berserker. O sea, comprar, perdón, en la tienda. A ver. El Warwick este me está preocupando que no lo veo en el mapa y nos puede dar bastantes problemas, ¿eh? ¿Estos habrán ido a la tienda? A ver, por favor. Y me preocupa, ¿eh? Me preocupa porque van a volver ahora más muertes y con la vida llena... Y ya sabéis lo que pasa, ¿no? A ver si podemos aprovechar un poco y ganar un poco a la línea. Venga, ahí. A ver. ¿No doble V? ¿Por qué no? Madre mía, ya están aquí de nuevo, así que... ¡Complicadete! Y además, se me está acabando el mana. Voy a tener que volver pronto aquí, ¿eh? A ver. Vamos a dejar ahí algo, ¿no? A ver. Igual no es el mejor sitio para ponerlo, pero... A ver. Es que no sé si... Tengo que volver, tío. Es que... Tengo que volver porque si no... Venga. Voy a aprovechar ahora que más o menos la línea está bien. Venga. Me pillo las botas de Berserker. A ver, un movimiento. Estas. Ay, Dios. Es que este tiene que volver también, ¿eh? A ver, por favor. Venga. A ver, que me compro ahora. Que me compro ahora este. El cuchillito. Venga. El cuchillito y vamos. Venga, vamos. Ha vuelto, evidentemente, porque no tenía otra opción. Pero vamos a ver si con las botas y tal... Me dan velocidad. Bastante, por cierto. Y la W, que también me da velocidad. Venga. A ver si nos cedemos demasiado. Venga. Vamos, vamos. Vamos, joder, vamos. Vamos, joder. Vamos, joder. Vamos. Venga. Muy bien, muy bien. Ha pecado ahí. La variciosa. Es lo que suelo hacer yo, pero bueno. Pero... Al fin y al cabo. Hemos ganado. Ahí. Venga. Madre mía, con Warwick, eh. Es que cada vez que escucho eso, me da miedo. A ver, tengo la R ya. Así que... Muy importante. Madre mía, tío. Me van a matar los minions aquí al final. A ver, joder, por favor, minions. Dejadme algo, ¿no? Eh, eh. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Madre mía, tío. Madre mía. Ojito que estoy ya de vida regular, eh. Estoy regu. Madre mía, esa moneda la quiero, tío. La quiero. Tiene que ser mía, pero ya. ¡Uah! Ya, ya lo sé, ya lo sé. Lo sé que... Aquí... A ver. No, aquí no hay nadie. Venga, vamos, vamos. Venga, ahí. Te he dado, pero bien, eh. Tiene que usar la D y la F. A ver, cuidado que está aquí el Warwick. La voy a volver, pero... Venga, otro de estos, ¿no? Que siempre vienen bien. Bueno, de momento bien, eh. Tengo una kill, no me han matado. No he cometido ningún error como esa virtual. Madre mía, esa base, tío. La maneja fatal, eh. Yo la haría mucho mejor. Con Ashe. A ver, cuidadito que el Warwick está por aquí. Así que me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo, eh. Porque... Porque aquí nunca te puedes fiar. Venga. Vamos a poner un... Un tótem. Ahí. Venga. Muy bien, Morgana. Madre mía. A mí me gusta, eh. El trabajo en equipo es muy importante en este juego. Vale, aquí también convendría poner uno. A ver. Para que no se confíe aquí el tipo, no. Hay un poquito. Hay que darle. No, tío. Joder con el balón de playa ese, eh. Yo no me inquiero, eh. Madre mía. No, 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 no. Por favor. No, por favor. No, sí, sí. Es que me voy a tener que volver ya, tío. Me voy a tener que volver ya. Esto no puede ser, eh. A ver, a ver, a ver. La E, la E. Ay, Dios. No quería subir la Q, pero bueno, que tampoco está mal, eh. Venga. Sí, sí. Base, go base. Evidentemente, ¿no? Porque mirad cómo estamos. Pero bueno, por lo menos he soltado esa E ahí para que no se confíe que tenemos la R. Así que la R va muy bien para cuando estás defendiendo una torre. Porque se suelen acumular y se suelen descuidar ahí muchísimo. Pues les metes una R, preferiblemente antes una E. Y puedes hacer mucho daño, sobre todo si te compras objetos de estos de daño. Va muy bien, va muy bien. Venga. A ver, a ver, corre, corre. Lo que pasa es que ya ha ido como dos o tres veces a la base y eso tampoco es bueno, eh. Porque el Kain, que supongo que es el que está yendo de jungla, la verdad es que no lo ha hecho demasiado bien. Porque tendría que haber esperado, ¿no? Creo bien. Venga. Vamos a ganar un poco la línea, ¿no? Antes de hacer locuras, creo yo. Tranquilo que tengo la R aquí. Voy a hacer mucho daño, creedme. Ay, Dios. Me he equivocado con la W. Es el problema de jugar con varios personajes que al final, si el juego con Poppy, pues... Ay, Dios. La he malgastado. La he malgastado inútilmente. Podría haber hecho muchísimo mejor, eh. A ver, cuidadito. Cuidadito que Morgana está volviendo a la base. Nos quedamos solos aquí. Y sobre todo si está Warwick por aquí. Y no tengo ni la AD ni la F ni nada. Aquí. A ver, vamos a protegernos un poquito. Si viene Warwick, la verdad es que... Tenemos que tener cuidado. Vale, ha muerto... Misfortune. Muy bien. Venga, a ver si viene Morgana. Porque me ayuda un poquito. Bueno, pues la línea va bien, eh. Y vamos seis contra seis. Así que de momento parece que la partida no se termina de decantar por ningún bando. A ver si le puedo ahí hacer daño a la torre. Venga. Venga, a la torre. Mira, un poquito ahí de daño, ¿no? Uy, Dios. Que susto me ha dado Morgana ahí, tío. Pensé que era un enemigo. Ya me van a venir segura. Así que, monedita. Venga. Lo peor es que no tengo la R. Venga. Que ir ahí haciendo un poquito de daño a la torre y tal. Porque es que si no... Si no, no vamos a ningún lado, eh. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me ha malgastado eso. No pasa nada. A ver, cuando te hagan la R, pues... La cosa igual cambia un poco, pero... De momento. Vale. Perfecto, perfecto. Venga, la E, tío, la E. Hay que subirla porque es buenísima, eh. Venga. Que se confíen, que vengan. Que les voy a meter la R, eh. Venga, por favor, venid. Venid, venid. Venga, se ha metido ahí, ¿no? Anda. A ver, no. No están aquí. ¡No, no! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado que acabo de tirar mi... Mi R, ¿no? Acabo de desperdiciar a la basura. Es que no sé qué ha pasado ahí, eh. Anda, anda a este, anda a este. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora viene Warwick y me revienta, eh. Se me hace... Se va Morgan, así que... Ojito, eh. Ojito. Anda, tengo una asistencia. ¿De quién ha sido? No me... Ni me he fijado, eh. Bueno, como tenemos la línea bien, vamos a volver a base y a comprar algo. A ver, daño, enfriamiento. Esto sin duda. Vamos a ver. Venga, compramos otro de estos. Nos quedaría menos para la hoja. Y vamos. Y volvemos. Vale. Bueno, va bien en bot, eh. En bot va bien. Porque... A la torre le queda ahí a poquito y parece que vamos ganando, eh. No sé cómo va en el resto, ni idea. Aquí parece que le van ganando, eh. Y en medio también, así. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que acabo de ver a Warwick. ¿Qué es lo que me hago? A ver, si tuviera la R, estaría bastante mejor. ¡Eh, eh, eh, eh! Que no vayas, Morgana. Si te acabo de decir que no vayas. ¡Ey! ¿Qué me ibas a dar, Ashe? ¿Qué me ibas a dar, eh? ¿Qué me ibas a dar? A ver, cuidadito. Mi Warwick tiene que estar... Joder. Es que no me aclaro, eh, todavía con eso. ¡Que no vayas, Morgana! Que te va a matar. ¡Madre mía! ¡Morgana, eh! A ver, cuidadito que no veo a Warwick. Y tiene que estar por ahí, ¿no? ¡Ay, Dios! Vaya manera de desperdiciar la ulti, eh. A ver, venga, la doble V. Que nos da velocidad. ¡Venga! A ver. Muy bien, muy bien. Venga, la torre, la torre. ¡Ay, Dios! Que nos la ha metido, pero viene. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Que aquí... ...peligramos. Un poquito de mana. ¿Se va a ir a base? Me parece bien. Comparto su decisión totalmente. ¡Ay, Dios! Esta hace... Bueno, la tengo nivel 6, así que... Tampoco es que... A ver. Warwick ha matado a... ¿A quién ha matado? ¿Quién es esta? ¡Dios, tío! Pero... Que rabia me da cuando... Cuando me atuernan, eh. Es que me... Es que cada vez que me sale el símbolo este de Warwick, tío... Es que me da un miedo tremendo, eh. Madre mía, con Warwick, ¿no? ¿Dónde está, tío? Me da miedo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mamacita! Voy a tener que volver pronto, eh. Porque además creo que ya me podría... Espera, a ver. Espera, a ver. Que tengo la R... O sea, tiro la R y me voy. Os lo prometo, eh. Venga. Que ganen terreno, que ganen terreno. Venga. Espérate aquí, que tengo la R. Venga. A ver, go base, mis fortune. Que no, tío. Que hazme caso, que aún podemos aguantar aquí un poco, eh. Madre mía, tío. Vaya manera más absurda de perder esto. Venga. Ahora sé que me voy a base. La base te lo prometo ya. Venga. Ya me puedo comprar esto. Ahora esto. A ver. Listo, ya. Ahora sí que nos vamos, eh. Volvemos más fuertes. Como los Saiyans. Venga. La torre está bien. La dios está regular, así que... Nos va bien, eh. Hostia. Tres aquí, eh. Me da un poco de miedo de esa mis fortune, eh. Porque la verdad es que lo está haciendo bastante bien, eh. Muy bien, muy bien, tío. Muy bien. Nos ha echado y muy bien. Morgana. Ahí. ¿Y este tío que está fedeado a tope? ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía. Estoy solo, eh. A ver. Me voy a poner debajo de la torre porque... Esa mis fortune lo está haciendo realmente bien, eh. Se nota que juega con ella habitualmente. Bueno. Bueno, es normal que ganemos una torreta porque aquí hay tres, así que... ¿Cómo no? Además, el hecho de que tenga un traje comprado, pues... Ya denota que de alguna manera... Hombre, pues juegas habitualmente con ella, ¿no? Vale. La W, ¿por qué no? Voy a subir la E la próxima vez. Quiero ir. ¡Eh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Nada. No lo he podido aprovechar. Me ha faltado ahí un poco de reflejo, sí. ¡Ay, Dios, tío! ¡Qué manera de desperdiciar la R! Pero muy bien, eh. Esto es un game. Vamos a ganar ya la torre, así que... Estupendo, eh. A ver, Morgana, no. Tampoco vayas muy adelantada, eh. Porque igual te llevas una sorpresa, eh. A ver, que tú estás echando demasiado, creo yo, eh. Tampoco nos podemos motivar. Luego pasa lo que pasa, eh. Ahí, un poquito. Un guard. ¡Hostia, tío! Pero bueno, después es que le haya servido de mucho, pero... Ahí. Genial. Está siendo muy bien la Miss Fortune, tío. A ver... ¡Madre mía! Me he salvado por la D y la F. ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! Genial. Estupendo, eh. A ver, venga. Vamos a pillar uno de esto, otro de eso. Todo esto. Todo esto. Al menos vamos a volver más fuertes. Y nuestro balance no es del todo malo, pero no me esperaba para nada ese Warwick. Debería haber mirado más el mapa porque estaba pendiente ahí de Miss Fortune y creía que podía con ella, pero... Pero bueno, es todo lo caso ahí. Complicada. ¿Qué tengo aquí? Misión de oro. Ah, vale. El tema este de la moneda antigua. Nunca lo hago en ninguna partida, eh. Esto de conseguir 250 de oro. Mira que consigo monedas, pero... Pero nada. De todas formas, es un objeto ya... Digo que, en mi opinión, es bastante útil. No sé qué opinaréis vosotros. Venga, vamos. Tengo que subir la isla, eh. Es lo que voy a subir ahora. Porque es lo que más estoy usando, eh. La guapa ahí no se la uso. Genial ahí. Ahora sí que he usado bien la R. ¡Huye, anda, huye! Como una rata. Asesinato triple, madre mía. Ah, y es de los nuestros, eh. Así que... Madre mía. Espero que no venga Warwick, pero bueno. Y tanto eso. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Madre mía. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me lo he comido. Me lo he comido entero, eh. ¡Ay, Dios! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Venga. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. ¡Corre, corre! ¡Corre, por favor, corre! ¡Corre, por favor! Que viene Warwick. Venga. No sé cómo he sobrevivido ahí, pero bueno. A ver. Nos vamos a pillar esto. Y ahora nos vamos a pillar el hacha, pero no podemos comprar ningún objeto. Así que... En todo caso, nos vamos a ir. Y vamos ganando, eh. Lo cual es novedad, yo creo, en mi canal. Porque ganemos, vamos. Esto es increíble. Y tengo la R. Así que... Madre mía, pero ¿quién es ese, tío? A ver. A ver, a ver. ¿Qué personaje es ese? No lo veo. No lo veo. No veo el personaje. Igual cambié la portada. Este... Ah, vale. ¿Es el Kane? ¿Es un Kane? Pues está arrasando, eh. Porque... Porque vamos. Venga, vamos. Vamos. Mirad todo el daño que hago ya, eh. Espera, me voy a hacer para atrás porque si no... Yo creo que van a pensar en rendirse, porque esto está... Mira que me da rabia, eh. Me da mucha rabia cuando la gente se rende y cuando nosotros nos rendimos prácticamente igual. Porque yo creo que hay que dejar un poco, ¿no? La partida... A ver cómo va. A ver, espera. Madre mía, tío. Madre mía. Venga la E. Espera, ¿que me lo ha quitado? ¿Que me lo ha quitado Morkana? Madre mía, maldita. Vale. La del centro, ¿no? Ay, Dios. Me lo ha quitado Morkana, tío. Qué mala persona. Es una falta de compañerismo brutal, eh. A ver. Ojito, ojito, ojito. Tengo que tenemos un problema aquí de prioridades, eh. ¡Ey! Mis Fortuna también quería ahí tema, ¿no? Muy playera, eh, pero... Cuidadito, cuidadito, que hay tres ahí en bot y... Mejor me voy, ¿no? O algo. Porque estoy solo aquí. Bueno, al menos sé dónde está. ¡Ey! ¡Ey! Que me querías hacer algo ahí raro, ¿no? A ver, corre. Ahora corremos, eh. Con la F, un poquito. ¡Ja! Muy bien. Ahora no me lo has quitado, eh, Morkana. Ahora no. Venga, a ver. Me convendría meter ahí algo, ¿no? Espera, que tengo en la R. Ni me había fijado, eh. Ojito, pero me falta mana, así que... A ver, por favor. A ver. Te vayas, por favor. No te vayas. Así. Sí. ¡Madre mía, tío! Lo que me ha asesinado... ¡Madre mía! No me diréis que no, eh. Que no ha molado eso, eh. Os ha gustado, eh. Yo lo sé que os ha gustado, eh. Venga. Y ahora nos vamos a la base, ¿no? Pero mirad lo que me ha quedado. Me ha quedado una raya, tío. Esto ha sido increíble. Venga, a ver. Ah, ya no puedo... Bueno, sí. Me puedo comprar esto. Venga. Y ahora nos vamos otra vez ahí a bot. Madre mía. Ha sido eso increíble el momento, sin duda, de la partida, eh. No me digas que no. Ya solo por eso ya le podéis ir dando me gusta y compartir al vídeo, eh. Porque si no, no sé qué hacéis con vuestras vidas, eh. A ver. Toten por aquí. Por acá otro, ¿no? Igual los debería haber puesto más adelante, pero bueno. A ver, ¿qué pasa aquí, tío? Oye, pero ¿por qué estás matando animales, eh? ¿Te van a venir ahí los de Greenpeace? Anda, ¿qué me vas a dar, eh? Con mis minions aquí protectores, eh. Joder, ¿qué ha pasado? ¿Me ha dado ahí un lag, tío? Flipante, eh. Hola, hola, hola. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola. ¿Qué ha pasado ahí? Me ha dado un lag tremendo, eh. No sé qué hacer aquí, porque... Ey, cuidado. Ey, 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 ey. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Por favor, por favor, por favor. Nada. Que me matan. Que me matan porque mis compañeros están por ahí y no me ayudan. Y estoy yo solo en bot y me ha venido el Warwick. Y vamos, me ha dado bien. Y eso es lo que pasa, chicos. Cuando vais solo por una línea y tus compañeros están ausentes, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? En el juego. Madre mía, menos mal que estaba ahí el Kane ese. Vamos, está partiendo la pana. Yo creo que era ahora un poco por medio, porque esto no es normal. Cuando pueda, claro. Aún así el balance está muy bien. 7, 2, 3. A ver si me recupero pronto, por favor. Se le da agradecer. Madre mía, ¿cómo corre? ¿Cómo corre? Venga, vamos. Madre mía, me estoy corriendo como un caballo. Una yegua en este caso. De leyenda, tío. Este Vayne está, vamos. Madre mía, tío. Por favor, deja para los demás. Madre mía, tío. Vayne, por favor. Voy a escapar a los demás. Venga. Esto ya está hecho. Madre mía, que... Madre mía, tío. Venga, para que aprendas, ¿eh? Para que aprendas. El puto Warwick, tío. Que le tengo una rabia tremenda, pues... Que se aguante. Venga, vamos a intentar destruir esto, ¿no? Venga, vamos a ver si podemos... They carry. Easy. Pues tienes razón, ¿eh? Cuando tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Es decir, para que nos vamos a engañar. Venga, a ver. La F, por favor, la F. Venga. Habéis visto que esto va muy bien, ¿eh? Para huir. ¿Lo habéis visto de verdad? La E. Lo bien que va para huir. Lo ralentizas y listo. Y adiós. Y te vas. Aún estamos bien, así que podemos aguantar aquí. Y además tenemos la R. Así que... Ojito. Subimos de nivel. Listo. Genial. Esa asistencia ahí, que no falte. Madre mía, que bien estoy jugando. Yo no me lo puedo creer. Estaréis pensando, no está jugando Mago Naranja. Lo está comentando y no... No está jugando él realmente. Pero sí que soy yo, ¿eh? No... No ha venido alguien de la SL aquí a... Madre mía, a... A, por favor. A, no me des. Pero bueno. Eso, que no ha venido nadie aquí experto a jugar a... Vamos. Os aseguro que soy yo, ¿eh? Os lo puedo asegurar, ¿eh? Venga, un poquito ahí y destruir el inhibidor, ¿no? Creo yo. Que siempre viene bien, ¿no? Para aumentar aquí la moral del grupo. Venga, adiós. Madre mía, tío. Estamos ahí arrasando, tío. Hostia, hostia. Qué susto. No me asustes a Sin Asus, por favor. 드�igo. Hay tú. Ay, dios. Hay, dios que me da. Hay, dios que me da. Hay, dios que me da. Hay, dios. Hay, dios. Hay, dios que me da. Hay, dios que me da. No. He huido bien. No, tío. Qué rabia. Qué rabia que me pilla ahora, a ver A ver Pero por lo menos ya, vamos Igual me pillo esto, ¿no? A ver Por ejemplo Creo que vendría bien Qué rabia, tío Pero bueno No les va a servir de nada porque, mirad Mirad cómo está esto ya Bueno, chicos Y así se gana una partida Y sí Gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo